Por esa linda morena, yo voy a hacer mis antojos Por Dios, que valen las penas, nada más por esos ojos Su cuerpo y su cinturita, los traigo en el pensamiento Yo con esa chaparrita, pierdo hasta el entendimiento Ojitos chiquititos Ojitos encantadores Yo los quiero por bonitos, mis ojos cautivadores Por su mirar tan profundo, por eso yo ando penando A mí qué me importa el mundo, si yo te estoy suspirando Morena por tus ojitos, tal vez perderé la calma Vamos a vivir juntitos, yo quiero entregarte el alma Ojitos chiquititos Ojitos encantadores Yo los quiero por bonitos, mis ojos cautivadores